Un ride es la vida misma, es un poco disfrutar de la idea de estar afuera, de sentir la naturaleza, mucho más que el deporte, el deporte obviamente forma parte porque es nuestra forma en este momento de trasladarnos, de poder vivirlo y de poder disfrutarlo y sí que tiene algo muy bonito que es el tema de la orientación que lo hace todavía más natural, que lo hace más como éramos antes, de poder estar sin celulares, sin GPS, de no tener que contar con ese material para sentirse todavía más presente en el momento, por lo menos para mí eso es un ride. Después todo el deporte que hacemos y toda la aventura que tiene lo hace súper especial porque obviamente vas siempre transitando diferentes experiencias, cosas distintas que van pasando, momentos que hay que ir pasando en que sean positivos, algunos negativos y es muy bonito poder hacerlo en equipo, no estar solo para hacerlo, no es un deporte normal porque se junta el hecho de tener que competir en equipo y trabajar para el equipo mucho más de lo que es trabajar para una persona sola. Así que eso creo que es lo más bonito de este deporte. Gracias.